Este sistema te da una oportunidad, solo tienes que integrarte y ponerte a trabajar. El mundo está a tu alcance sin moverte del sillón, así que calla ya y pon la televisión. Conservadores, conversadores, columnistas, comunistas, telepradicadores, la fuerza de la razón, gritar la programación, lo que diga un liderazgo, lo que diga fue razón. Gracias al gobierno andor, hoy tenemos la seguridad de saber que estamos en muy las manos de saber que otros quisieran ponerse atrás. Por fin ha llegado el cambio social, que a todos nos trae la libertad. Por fin ha llegado la revolución, la anarquía nos trae la solución. Y España ya no es un país franquista, ahora es un país franquista. La crisis social, elige la quitación, todos se encuentren frente a la televisión. Con su mismo libertario, ya no hay desigualdad. Será obrero o empresario, vas a factor y a comprar. ¡Guau! 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 ¡Guau!